Son las 6.20 y algo, pero bienvenidos a un día en la vida de mi flor. Permítanme, permítanme que no puedo abrir los ojos. Un personaje importante en las mañanas es la Cupi. Ahora sí, ya con algo prendida, ya con los ojos un poquito más abiertos, con la misma cara de dormida les puedo dar los buenos días como tiene que ser. Para iniciar el día, un café, de verdad, un café para mí es de vital importancia. Desayunas también, chicos, por favor. Bueno, les quiero enseñar también que a la Cupi me encanta jugar con piedras. No, 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 ven. Pobrecita, el perrito no tiene juguetes. Ya de camino a la radio y bueno, Escuchen qué bonito, el camión de las verduras ha llegado, hoy no me toca comprar. Y aguacate, niña, probablemente mañana lo compre. Así que, cosas que pasan en un día en la vida de fútbol. Bueno, ya las 10 en punto, entramos a esta majestuosa cabina. Quiero que vean. Ahí estoy yo. Qué linda, qué hermosa. Vamos a entrar, a sacar a mi compañero. Y hoy es miércoles de salsa. ¡Hola, bebé! Ya van a ver lo que acá se hace. Para los que saben, esta radio, para mí significa mucho estar aquí. Voy a llorar. Bueno, continuamos. Bueno, y dentro de las cosas que hago aquí en la radio, También me toca maquillarme para buena onda. Ahorita son las 11 y media de la mañana y pueden decir, ¿Por qué te empezás a maquillar tan temprano? Pero, realmente me toca organizar el tiempo, Porque lo que me estoy repellando, niña, Empastando la jefa y la cara. Sigo haciendo el turno, las entrevistas, los enlaces y todo eso. Almuerzo también y ya el canal trato de llegar ya lista, Porque voy con el tiempo así. Aquí a la radio vengo, pues como me levanto, Pero al canal, diosa, imperiosa y magnífica. Tengo el don. Bueno, en este video voy a aprovechar, Para quienes me conocen verdaderamente, Saben lo que tengo acá en mi cuello. Yo me lo maquillo, porque a veces ustedes son muy meques. ¿Qué creen que es? Les voy a dejar ahí unas opciones. Una mordida de vampiro, probablemente. Una cicatriz, debido a una cirugía. O tengo un novio intenso, Que me deja morada del cuello. Adivinen. Bueno, ya llegamos al canal, niña volando. Aquí estamos haciendo un milagro con mi cabello. Ahí atrás está la Gisela. Una mujer. Y miren, no te puedo ver. Bueno, aquí vamos a poner una foto de la Gisela. Ya está. Ya casi al aire. Bueno, ya en la parte final, Con Toñito, quien se encarga de meternos este montón de cables, Para que ustedes nos escuchen, Y nos vean de manera perfecta. ¡Basta! Ya casi, ya casi vamos. Bueno, ya en el set de Buena Onda. Allá está Steven y G. Yo estoy acá, A punto de hacer una entrevista. Nuestros compañeros de tratecámara. Mucha concentración en el set, Mucho silencio, Pero mucha diversión. Y bueno, hasta acá con mi vlog. Gracias de verdad por haberme acompañado en todas mis actividades de este día. Los quiero, los adoro, Se me portan bien. Y por favor, Estar pendientes de todo lo que se publique en este canal. ¡Hasta la próxima!